¿Esta es su mesa? Sí. No, 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 no. Mira, este malura me quiere tirar. ¿Por qué le pasa? Oígame, yo no le ando pedaleando su bicicleta. Ay, no seas bruto. Me quiere tirar por al piso. Ay, ¿por qué? Ay, pues no sé. Pero cuando vio que me iba a sentar, que me jala la silla para atrás. Discúlpeme, pero yo nada más estoy ayudando a la señora a sentarse, ¿sí? Ah, te está ayudando. Con su permiso. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso y voy a tener el honor de atenderlos esta tarde. ¿Gustan un aperitivo? O sea, o sea que... ¿Cómo? Digo, que si no gustan beber algo. Ah, sí, pues a mí trae mi nochata bien fría. Y a mí una catrina de curado de avena, así pero espumosa. Perdón, pero aquí no servimos eso. Mita, pues yo pensé que aquí había de todo, ¿eh? ¿Ustedes déjanos ver qué hay? Claro que sí, con gusto. Mientras, ¿quieren ver las entradas? Ya las vimos, ahorita que entramos. Están retelegantes, ¿eh? No manches, son unas puertas bien finas, ¿eh? Sí. ¿Gusta que les mande algo para picar al centro? Órale, no me alburíes, ¿eh? Que yo soy una dama y sí te ando partiendo el hocico, ¿eh? No, me refiero a algo para comer, para picar. Ah, ¿para picar? Ah, pues unos chiles, ¿no? Tienen unas rajas en vinagre con sus cenorias. Con permiso. Ándale, ahorita nos vemos. ¿Ya viste, Barnaby? Aquí está todo bien caro y ni siquiera está bien surtido. Ni el curado de avena. Lo que pasa es que el restaurante ha de estar nuevo y pues todavía no les han surtido. Oye, Barnaby, ¿y estos trapos? Pues, los trapos son para sacudir. Esa que todo está bien polvojo. Ah, pues sí. Pero no me trajeron la amonia. ¿Sabes qué? Mejor pide primero de comer y luego limpias, porque ya tengo harta hambre. Ok. Sí, mi vida. Oye, viejo. ¿Qué es esto de... Me... Mejillones? Ah, pues los mejillones, este... Ah, ha de ser tacos de cachete. Lo que pasa es que aquí les ponen unos nombres re bien padrotes. Ah, sí. ¿Y cómo supiste? Ah, pues ya soy hombre de mundo, ¿no te digo? Ah, sí se sabe. ¿Listos para ordenar la comida? ¿Y por qué nos vamos a poner a ordenarla nosotros? Esa chamba es del cocinero. Además nosotros ya ordenamos todos nuestros tileches en nuestro cuarto, ¿eh? Estamos bien cansados. No se preocupen, ¿qué van a comer? Mira, pareja, tráenos dos órdenes de tacos de cachete. ¿Perdón? De carne de puerco, de esos que se llaman cachetones. Sí, ¿qué dice? La señora querrá decir mejillones. Eso no es cerdo, señor. ¿Ah, no? No, mire, si gusta cerdo, ¿le puedo recomendar una cochinita pibil? Ándele, eso, eso, eso. A mí también, a mí también. ¿Le traemos cebolla para su cochinita? Que si quiere cebolla, vieja. Ahora, ya que se lleva se aguanta, ¿eh? ¿Sabes qué, carnal? Mejor a mí me traes uno de estos, ya, este, este, espagueti. Es un espagueti. Ay, ya establas italiano, vieja. Ay, qué bárbara. ¿Lo quiere al burro? Ay, cómo no lo voy a querer si es mi marido. No, señora, al burro, a la mantequilla, el espagueti. Ah, sí, sí. ¿Sabes qué, carnal? A mí también traeme un espagueti de esos. Perfecto. Si gusta, también se le puede traer al burro. No, al burro no me lo traigas. No, porque luego me gusta y para qué quiere. Además, no se vaya a hacer aquí en la alfombra. Bueno, quizá le guste el espagueti a la putanesca. Pues claro que le gusta, por eso te lo pidió, carnal. Mira, ahora sí te manchate. ¿Qué te pasa? Una y otra. ¿Qué te pasa? Es un malentendido. Yo sería incapaz de faltarle a su esposa. ¿Y si le llegas a faltar, qué? Sentir que la mantiene soy yo. Ay, sí, por mí, por qué, ¿eh? Mejor tráenos algo de beber, carnal. Claro que sí. ¿Vino para acompañar su comida? No, carnal, vine para acompañar a mi vieja. Que si gusta una botella de vino para tomar con su comida. Ah, sí, tráete un pomo. No, permítame tantito. No te está sonando con las trampas que ensucias. No es que no te sorprendear la basura. ¿Caballero? ¿Qué te vas a hacer, viejo? Está bueno, pero sabes que mejor en una copa. Ándale. Amigo. Mónico. Mónico sabe tan feo. No, es que así se hace. Es que así se hace. Con su permiso. Carnal, la cuenta. La cuenta. Su cuenta, señor. Gracias. Chave. ¿685, varo? Así es. Con permiso. Chava, Navi. No me hagas que hayan vergüenzas. Es que este... ¿Pus este qué? ¿Pus este qué? Pues es de que no me alcanza. Te lo estoy diciendo, pero eres bien terco, carajo. Lo que pasa es que no pensé que fuera a ser tanto. ¿Ahora qué hacemos? A ver, espérame. Déjame ver si me alcanza. ¿Pero que no traías dinero? No. A ver si me alcanza. Me sirve en el baño y nos perdona la cuenta. ¡Ey! No, no, no. No vi nada, no vi nada, no vi nada.